El Museo Descubre sirvió de recinto para los más de 2.000 jóvenes de educación básica que recibieron la certificación de la Universidad Inglesa de Cambridge por haber cumplido satisfactoriamente su curso de inglés. Estos jóvenes y 100 docentes se suman a los más de 1.000 que ya han certificado anteriormente, así lo señaló el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel. En el evento de entrega de constancias y premio a los mejores lugares de la evaluación, el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, señaló que tanto él como el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, reconocen los grandes esfuerzos que se realizan en pro de la educación en Aguascalientes, mismos que sin duda serán replicados en otros estados del país. Están haciendo una gran transformación en las escuelas de Aguascalientes, es cierto, pero también están abriendo no solamente una ventana, sino un gran camino hacia el futuro para fortalecer su aprendizaje, para ampliar sus oportunidades de estudiar aún más. Hace un rato, cuando entregamos uno de los certificados de la Universidad de Cambridge a una de las alumnas, nos decía aquí que ella lo que quería hacer era irse a estudiar a la Universidad de Harvard. ¡Qué bueno! A mí me tocó, como estudiante también, y me tocó irme a estudiar a la Universidad de Harvard, y fue gracias a que pude aprender también inglés. Finalmente, el gobernador del estado señaló que este tipo de reconocimientos del trabajo docente de universidades prestigiadas del mundo son prueba tangible de los esfuerzos en educación y seguridad que su administración está realizando, con lo que Aguascalientes sigue siendo el estado con mayor crecimiento del país, muy por encima de la media nacional, además de afirmar que la educación pública local es de mejor calidad que la privada. Es increíble lo que hacemos por la educación pública, que hoy la educación pública de Aguascalientes, estoy seguro que es una de las mejores educaciones públicas de México, pero está igual o por encima de la educación privada. Y eso es gracias a nuestros maestros. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Adrián Martínez.